Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena of Valor Estamos aquí en una nueva partida clasificatoria y atención porque estamos jugando con Astrid en la línea de top Tenemos un Jorn ahí delante que nos está dando bastante por saco, cuidado, cuidado Vamos a ayudar aquí a nuestro compañero, llegamos, 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 llegamos Vamos, 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 curar, oh, no llegó a tiempo tío Ayuda compañero, 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 dale, 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 vale, bien, perfecto, se lleva la kill ganga, no pasa nada Nos llevamos a asistencia y ese Jorn, atención, que se va a ir, se ha tirado el parpadeo y se va a ir de rositas Pero bueno, oye, asistencia que nos hemos llevado ahí y al menos no hemos muerto, que ya es mucho, sinceramente Buena, 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 sí señor, ahí estamos Buena, buena, vamos a... Madre mía, te la estás jugando ahí compañero, te la estás jugando Cuidado que no nos venga alguien ahora porque nos la puede liar bastante, ¿vale? Atención chicos, vale Buena, 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 buena Hostia, se la ha jugado y yo, yo me la juego Pero conseguimos llevarnos esa kill Y atención porque ahora sí chicos que estoy muerto ¿Vale? Vamos para allá Vamos, 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 vamos Madre mía, si me salvo de esta chavales No, no, no me salvo ni de coña tío Bueno, 1, 1, 1 Bueno, no está mal, no está mal Está siendo un inicio muy complicado aquí en la línea de top, sinceramente Ahí nos la hemos jugado para llevarnos esa kill porque Gang estaba súper agresivo Y lo hemos hecho un poquito por él, ¿no? Porque en uno contra uno no me hubiera tirado Pero bueno, en cualquier caso nos hemos llevado la kill Así que perfecto, 4-3 para el equipo Volvemos rápidamente para nuestra línea de defender Y atención porque ahora no veo dónde está Jorn Ahí está, vale, está en la línea de top Bueno, pues nada, vamos a volver para allá Me sigo comprando armadurita Y vamos a ir para allá Tenemos un equipo bastante guay en realidad O sea, me gusta el equipo que tenemos Una Butterfly, un Joker, una Tara Nosotros, eh, o sea, el Astrid, el Ganga Es un equipo bastante potente creo yo Atención que no veo Mira, ahí está Ahí está Vale, bien, 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 te reviento Es que yo te reviento, no, lo estás viendo Lo estás viendo Vale, vale Bien Perfecto Ahí estamos Y nos vamos a llevar de hecho Oh, se lo ha llevado él Me ha tirado la ulti para robarme el bicho ese No me lo puedo creer, el fantasmita Madre mía, chaval Es que se tira la ulti todo, eh Acércate, acércate Ojo Vale Bien Bien, 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 bien Está en la mierda, está en la mierda Lo estamos haciendo bien, chicos Lo estamos haciendo bien Ojo Bien Vale Atención Uy, chaval Uy, chaval Vamos a pillar la vida Vale Vale, de aquí Y volvemos para la línea Presta atención Estoy prestando atención No te preocupes Porque a lo mejor me viene a gankear Butterfly o algo así Por eso Bueno, pasa nada No tenemos miedo Somos una astrid La están liando mis compañeros en mid Está metiendo ahí de leches Como si no hubiera un mañana Atención que pueden estar subiendo Están subiendo Vamos a bajar Lo voy a buscar, me da igual Hola Yo paso a ti Vamos a ayudar a mid Vamos a ayudar a mid Ojo que podemos ganar Esa team fight de ahí Vale, llegamos 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 Bien, bien Estoy solo No, no Ahora vienen mis compañeros Seguimos, seguimos Seguimos Vale, vale, vale Vale Ojo Curar Ahí estamos Qué buen curar, chaval Y, y, y Muero Pero Butterfly, por favor Butterfly No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No se ha muerto 2, 2, 2 8, 9 para el equipo Una partida de igualada Una partida emocionante Butterfly Report Le está diciendo Oye, ¿queréis callaros ya? Qué pesados todos, tío En vez de dar por saco a todo el mundo ¿Queréis ayudaros entre todos? ¿Queréis animaros? Maldita sea Malditos haters de mierda, joder En fin Vamos para mid Que se está liando ahí Y además nuestra tara está en En top ahora Defendiendo nuestra línea Así que, perfecto 8, 10 para el equipo Atención Venimos aquí Vale Ojo Vale Cambio de líneas Ok, ¿cómo lo ves? Vuelvo a mi línea yo Ahora sigue por ahí Vamos por allá Pues vamos a apretar ahí No hay problema Ojo 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 No pasa nada Estamos bien, chicos Estamos bien Vamos ahora a hacer ahí un bonito Oh, no Esta es la vida, tío Qué pesada Qué pesada Vale Ojo Atención 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 Tiramos la torre Tiramos la torre Bien Bien Atención Perfecto Ahí estamos Madre mía Tiene bastante rango Más de lo que parece Detrás, detrás, detrás Vale, vale, vale Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Dale, dale, dale Muy bien Nos llevamos a esa kill Y volvemos a morir 3, 3, 3 Es morir, matar Y llevarnos asistencia Morir, matar Y llevarnos asistencia Esta es nuestro ciclo En la partida de hoy Bueno, en realidad El ciclo sería Matar o asistencia Y morir Pero bueno Y así estamos Con un 3, 3, 3 10, 11 Para el equipo Una partida muy igualada Vamos a repasar estadísticas Un 2, 1 Para Tara 2, 3 3, 3 1, 3 Y 2, 1 Bueno, oye No está mal No está mal Estamos ahí, chicos Estamos compitiendo Recordamos que estamos jugando En oro Intentando volver a subir A platino Después del cambio de temporada Y voy a ir a defender Bot Porque ese tío está pushando ahí Y nadie irá a defender Así que nosotros vamos Para Bot Atención Llegamos Bueno, parece que se habrá ido de línea Pero nosotros nos vamos a quedar aquí Farmeando igualmente ¿Vale? Vamos a farmear una oleadita Esta aquí Vale Bien, 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 bien Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Ojo que están todos pushando top Pues oye Si están todos ahí A lo mejor me la juego E intento seguir pushando por aquí No, está ahí este tío Bueno Ha intentado Venga Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¡Pum! Trajo mío el chaval ¿Vale? Y, 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 y Porque está debajo del torre, tío Porque si no Me lo reventaba Eh, atención chicos Tenemos que Es que Madre mía Madre mía ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Van ahí mis compañeros a defender ya No sé si quedarme, sinceramente Está aquí Tharys ¿Se ha quedado? No, no se ha quedado Pero mis compañeros lo han conseguido limpiar Así que nosotros Vamos a seguir pushando Vale, están todos por ahí Atención Venga, vamos a, vamos a intentar pushar Vamos a intentar pushar Tharys seguramente se ha ido para top Creo Venga, 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 venga Ahí estamos Vale, bien Atención Vale, reventamos por aquí Vale, minion reventado Y atención que estamos atacando ya la torre Viene ahora a defender ¿Vale? Vale, atención, atención, atención Bien, bien, le hemos dado Madre mía Que uno contra uno más épico Vale Uh, chaval Uh, chaval Uh, chaval La que te vas a comer Y, y, ojo, ojo, ojo Ojo Lástima que no sea un héroe de maldito rango, tío Nos quedamos aquí Hemos tirado la torre, eh Hemos tirado la maldita torre Me podría haber tirado Soy tonto Vamos a seguir pushando Vamos 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 Bien Vamos muy bien, chicos Aquí haciendo un buen push, sinceramente Vale, y momento ahora, creo yo, de retirarnos Vamos a ir con Butterfly A ver si nos juntamos todos un poquillo Mira, atención, ese Jorn Pero es que está Si voy ahí me van a venir todos Así que lo mejor es irme Reagruparme Hacer un poquito de jugla Para aprovechar el tiempo Y ya está Vale, venga Vamos Bien, 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 bien Vale, no sé si seguirá pushando bot Ese Jorn Parece que no Pero voy a pillar La vida esta de aquí igualmente Vale Y creo que es momento de De ir a con nuestros compañeros Vamos a hacer un poquito de daño aquí Y subimos para arriba Chicos, esperadme Que no estáis todos Esperadme Además tenéis a Jokers Que se está haciendo jungla No os tiréis, hombre Contra todos Es que Tenéis que leer eso Chicos Tenemos que leer eso Que si no estamos todos Nos tiramos Porque Esto era Ha sido un 2 contra 4 Creo yo Un 2 contra 4 Atención, eh Si me viene me puedo ir Vale Esto hay que contar Atención, cuidado, eh Vamos a ir por aquí Que no se estén haciendo El masacrador O algo así No Vamos a hacernos El centinela Vamos, vamos, vamos Mientras esperamos A nuestros compañeros Nosotros nos estamos Haciendo jungla Perfecto Ahí estamos Vale Vamos a regenerar Para recuperar maná Y atención Venga Chicos Vengas Aquí hay 3 Hay como mucho Solo Vale, cuidado Que ahora si que están viniendo Venga Estamos todos Nos tiramos No hay miedo Ojo Al atar Al atar Al atar A la vira Perdón Ahí estamos Bien, 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 bien Bien, bien Perfecto Si señor Y cuidado Que ahora pueden venir Efectivamente Vienen estos Vale, vale Atención, atención Atención Vale, curar aquí Madre mía Chaval, nos ha dado vida Nunca mejor dicho Y cuidado Porque estoy muy tocado ¿Cómo vais con ese señor? ¿Cómo vais con ese señor? Os lo reventáis, ¿verdad? Sí Bien Bueno, pues muy bien 7 existencias Que nos hemos llevado No nos hemos llevado Ninguna kill Pero bueno, pasa nada No nos hace falta Vamos a atacar aquí Vamos a atacar aquí Nosotros a la torre Nosotros a la torre Nos da igual todo A la torre chicos Venga Bien, perfecto Tiramos la torre chicos Tenemos super minions Y atención Que podemos Ganar la partida De hecho De hecho creo que hemos ganado la partida ¿Hemos ganado la partida? ¿Sí chicos? ¿Sí chicos? ¿Sí chicos? Ganamos la partida Madre mía Una teamfight Que ha decidido El final De la partida Una teamfight clave Ahí lo hemos hecho bien Nos hemos tirado un curar Para todo el equipo Hemos lanzado ahí todos los combos Otra estrellita Para oro 4 Poquito a poquito Vamos a ir llegando Y bueno Oye Una buena partida Tampoco hemos destacado mucho A nivel individual En el sentido Que tampoco nos hemos llevado Muchas kills Nos han dado una nota De 7,3 Hemos sido el segundo mejor Del equipo Así que está muy bien Una buena partida La verdad Y como os digo Una teamfight Que ha decidido Pues prácticamente El resultado De la partida Vamos a ver ahora Los detalles Porque me interesa La verdad A ver Detalles Un 19% de daño Recido 20% de daño Aeroes Está bastante bien Para ser Astrid 16% de daño total Bueno chicos Espero que os haya gustado La partida de hoy Si es así Me encantaría Que hacéis un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós